¡Hola Katanakamas! Y bienvenidos a un día más a mi canal. Soy SirCrocodoro y os traigo la review del capítulo 908 de One Piece, que la verdad este capítulo ha sido abrumador. Ha sido espectacular en todos los aspectos, la verdad que ha sido increíble. Ha merecido la pena, totalmente de acuerdo. Cabe recalcar que la siguiente semana no hay capítulo del manga, así que seguramente suba cosas distintas, es decir, cosas que ya he subido al canal, pero que las subiré de otra manera. Es decir, por ejemplo, otros vídeos de recompensas de One Piece de otros ciertos personajes. Creo que sería interesante, ya que hay que hacer algo con el canal en las semanas que no podemos hacer dichos vídeos del manga. Así que la semana que viene va a ser íntegra de teorías, ya la semana que viene estoy descansando. Así que sin más preámbulos y nada más que comentar, que comience la review. El capítulo comienza dentro del castillo Pangea. Mancheri sanando el consobilidad del dolor causado a Shirahoshi. Neptuno dice que hay de todo. Jojins malos y buenos como humanos también. Bien, agradece a Mosgar, mientras este dice que protegerá tanto a Shirahoshi como a toda su gente, si su estatus le es útil para ello. Leo le pregunta si con su permiso pueden golpear a quien sea, cosa que es afirmada por el tenribito. Pell se disculpa ante Vivi y le dice que Cobra está reunido junto a Riku y Fullidora, tras este último haberselo solicitado. Llegamos a una de las páginas que más me ha gustado, y es que estamos fuera del castillo, justamente en la puerta de Enribito. Vemos a la reina, viuda del reino de Sorbet, llamada Coni, que está intentando entrar a la puerta de los dominios de los dioses. Vemos a Charlos maldecir a Mosgar por lo ocurrido, y soliciten ayuda de médica inmediatamente. Tras esto, su padre Rosgar pregunta sobre su estado y que inmediatamente iba a ir a por él. Tras levantar la puerta, Coni consigue entrar a los dominios. Tras esto, vemos como el esclavo del padre es el mismísimo Kuma, que, para colmo, era el antiguo rey del reino de Sorbet. Como si no tuviera cosas ya, Kuma que era revolucionario, Shichibukai, y ahora también era antiguo rey del reino de Sorbet. Coni se ha cruzado de vista con él, y vemos que no es Coni, sino que es Bonei. Llego el Ribone, sí, la supernova de la peor generación. Ella es realmente quien ha conseguido hacer su misión de infiltración a la Reverie, quien tras esto, se echa a llorar viendo la situación de Kuma. Parece ser que estos tuvieron una especie de relación familiar, y veo posible que por la diferencia de edad, aunque no sabemos la de Bonei, puede ser su hija, o si fue aún más elevada su edad, como por ejemplo pudiera ser la edad de Beke, que es un supernova con 42 años, si mal no recuerdo, pudiera ser su mismísima esposa. Tras esto, bajo tierra, vemos que varios comandantes revolucionarios están junto a Sabo, un Sabo enfurecido tras ver la situación de su camarada Kuma. Y es por eso que el mismísimo Kuma han ido a por él, es decir, por Kuma han ido a por la Reverie, han ido a por él a salvarlo, y es por eso que van a ponerle a Reverie patas arriba. Nos enteramos que toda la situación viene de porque él era el antiguo rey de dicho reino, y que parece ser el que desafió a los dioses. Es por eso que él tomaron de ejemplo al mundo. Saben que estos controlan al CP0 y a la Marina, así que en esta misión solo hay dos opciones, pensar o morir. Tras esto, hablando con los reyes sobre Wano, estos nos informan que la Marina ha decidido hacer un movimiento hacia Wano, ya que debe de haber dinero de por medio. Tras esto, hablan de Luffy y sus disturbios por el mundo, y dicen que si traspasar lo de la isla Holkei con Big Mom, irá por la cabeza de Kaido. A lo que Prudence se ríe de la situación y tras esto realmente comienza la Reverie. Ahora vemos al Gorosei que nos dicen que Kobra ha solicitado reunirse con ellos. Estos nos dicen que son traidores, ya que hace 800 años, en vez de quedarse en la zona de Marillo Is, decidieron quedarse en superficie. Se cuestiona si han descubierto algo. Además de esto, tienen pendiente el incidente entre Big Mom y Kaido, y que hace dos años prácticamente de la Gran Guerra en la Cumbre. Como bien explican, las olas de Disturbios ya no se pueden parar, porque no son predecibles. Tal y como dice el calvo del Gorosei, cosa que no sabemos su nombre, el balance no se puede mantener por siempre, y que es por esto que se necesita hacer una gran limpieza. Llegamos a la parte final del capítulo, en la que vemos que en el cuarto de las flores, vemos a Im, ese personaje misterioso que portaba la recompensa de Luffy y Sabo, y que portaba delante del Gran Sombrero. Como dije que este portaba la recompensa de Luffy y la de Kurohige, aunque el detalle está en que hay una foto de Shira Hoshi apuñalada, y que porta una foto de Bibi con él. Tras esto, sube al trono vacío, y el Gorosei se inclina ante él. Para acabar, hay un sacrificio que seguramente vaya a ocurrir y se trate de alguien importante. Como bien dicen, la luz que necesita ser extinguida de la historia está por decidirse, y nos la dirán en el siguiente capítulo, que como bien le he dicho, no será la semana siguiente, sino dentro de dos semanas. Bien, tras esto quiero decir, mis pequeñas especulaciones y teorías, que Im tiene que ser alguien totalmente poderoso, es decir, es la persona con mayor poder en el mundo, y que probablemente sea la única persona que ha vivido durante estos 800 años de historia. Conoce todo lo pasado, conoce toda la historia, y que seguramente él sepa el porqué de este balance. Gracias a él, se ha creado el balance, es decir, básicamente ha permitido que esto pase con los piratas. Todo esto parece que es como si lo fuera planeado él, y a medida que él va viendo a quién está sabiendo de más o quién está sabiendo de menos, lo decide pulgar, por así decirlo de alguna manera. Puede ser muy gore, puede ser muy heavy todo lo que está pasando, pero esto puede ser increíble, porque ver un personaje tan misterioso, con tal poder, puede ser algo bastante sombrío, por así decirlo. Algo que la verdad lo dejaría para teorizar, hacer teorías sobre Im, sobre su poder, y sobre por qué está ahí, desde cuándo está ahí. En fin, Nakamas, espero que os haya gustado la review, la verdad que este capítulo ha merecido completamente la pena, si os ha gustado, dejad un like y suscribirse, que no cuesta nada, y nada más, Nakamas, un gran saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas, y yo seré el rey de los piratas, que no os quiero duda. Gracias.